Mi nombre es Castilla Pa, hago parte de la asociación de los niños de los niños y estoy participando en la escuela de saberes. Eso es muy importante para nosotros aprender todos esos saberes de nuestros ancestros, como la chiyangua, la albahaca, el poleo, eso hace parte de nuestra cultura. Entonces estamos recatando y aprendiendo y enseñándole a esas mujeres, invitándolas para que nos podamos unir y podamos sacar conclusiones sobre esos saberes que nuestros ancestros lo han dejado durante tantos años.